Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Como seres humanos deseosos de ser mejores cada día y de construir una correcta relación con Dios, debemos hacer muy a menudo un balance o mejor dicho un autoanálisis de nuestro proceder y de nuestro comportamiento. Algo que sin lugar a dudas el Señor ama profundamente es ese corazón sencillo, dispuesto a aprender, a cambiar, a ser moldeado y transformado por su palabra. Creo que en nuestro interior hay muchas cosas que deben ser erradicadas, pero considero importante que podamos entender a la luz de la Biblia que hay específicamente una actitud que no debe estar en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni mucho menos en nuestra boca. Escucha atentamente lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 14. Háganlo todo sin quejas ni peleas. Qué versículo tan corto, pero tan contundente. Vivimos una vida cristiana aceptable, escuchamos muchos mensajes, vamos a la iglesia, a la misa, escuchamos música de adoración, somos generosos, en fin. Me encuentro con muchas personas que en su boca de manera fluida y constante hay queja. Sí, así como lo escuchas. Que por el día, por el calor, por el frío, por quienes gobiernan, por quienes no gobiernan, porque los papás no acceden a los caprichos, o porque el esposo no hace o sí hace tal cosa, por los empleados, queja por el jefe, queja por el temperamento de la pareja, por lo que dice, queja por los errores del pasado, en fin, una lista interminable. Quiero ser objetivo, no te estoy persuadiendo a vivir resignado o resignada, o sin la posibilidad de solucionar un conflicto. Solo quiero que podamos juntos poner en práctica un sencillo versículo de la palabra de Dios, y es eliminar la queja, o al menos intentar en nuestro día a día no quejarnos tanto. La queja en su esencia denota insatisfacción, dolor, muestra un vislumbre de alguna raíz de amargura. La queja es la expresión de la molestia constante con algo o sobre algo. Te invito a que coloquemos en manos de Dios nuestras quejas, todo aquello que trae inconformidad a nuestra vida. Permitamos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra, y hagamos cada cosa sin quejarnos, o al menos intentémoslo. Esto perfeccionará nuestro carácter. Hablará de la transformación del Señor en nuestro interior. Tomemos el ejemplo mismo de Jesús. Creo que nadie ha tenido una prueba tan alta y fuerte como la de Él, y aún así en Lucas capítulo 22, verso 42 dice, Padre, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo fue a la cruz. Dice que enmudeció e hizo la voluntad del Padre sin queja. ¿Cuánto más deberíamos hacer nosotros en nuestro día a día? Despojémonos de esa costumbre poco sana de andar quejándonos por todos y por todo, y permitamos que en algo pequeño como esto, el Espíritu Santo empiece a hacer su obra en nosotros. Algunas veces esperamos grandes cambios en nuestra vida, o que todo ocurra de un día para otro. Hoy te digo, cambiemos esa queja por una oración de agradecimiento, de ver aquella situación transformada en bendición. Empecemos a ver las cosas que no son como si fuesen. Sé que este consejo pequeño que nos da Dios en la Biblia puede ser el inicio de una bella obra del Señor en nuestra vida. Te aseguro que empezarás a sentirte diferente y tu vida cristiana será más genuina y real cada día. Bendiciones. Esto es Espreso Talks.